Continuando, ya hemos visto que nuestro diseño arquitectónico, nuestra obra de arquitectura, está inserta, está localizada en un ambiente determinado, siendo el ambiente todo aquello que nos rodea, el ambiente natural y el ambiente cultural. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros nos vinculamos con el ambiente? ¿Cómo accedemos al ambiente? ¿Cómo percibimos al ambiente? Al ambiente lo vamos a percibir única y exclusivamente a través de los cinco sentidos de los que disponemos, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Esas son nuestras herramientas de vinculación con el ambiente. El ambiente se vincula con nuestro cerebro, con nuestra mente, a partir de una interfase. Esa interfase son los sentidos. Vamos advirtiendo entonces, como habíamos dicho previamente, que el ambiente es una realidad compleja, porque está compuesta por distintos elementos diferentes. Es una realidad completa, es holística, holos en griego quiere decir todo, es completa. Y entonces debe ser de igual jerarquía y de igual naturaleza el método con el que nosotros nos vinculamos con el ambiente, el método holístico, que es un método integrador de disciplinas diferentes. Como son disciplinas de diversa naturaleza, conforman, como ya hemos dicho, esta realidad compleja. Para poder analizar esta realidad compleja, existe una forma conceptual de acceso. Una de ellas se denomina deconstrucción. No confundir deconstrucción con destrucción. Cuando decimos deconstrucción, estamos intentando indicar que es un desmontaje ordenado, como si desarmáramos ordenada algún aparato, alguna cosa, y tuviésemos que armarlo nuevamente. Entonces, la deconstrucción es un desmontaje de la realidad para poder entender cada uno de los elementos distintos que la componen. Y de esa manera poder identificar patrones de comportamiento de la realidad. Estos patrones nos van a ser muy útiles a los efectos de definir nuestro diseño. Entendiendo por patrones aquellos elementos o aquellos fenómenos que se repiten de manera sistemática y esta repetición permite anticiparlos. Los patrones son previsibles. Si siempre se repite el mismo comportamiento, es posible anticiparse a ese fenómeno. Cuando estos patrones y estas interfaces se van vinculando e interactuando, se van a conformar lo que tenemos denominados como paradigmas. Los paradigmas son modelos o arquetipos de algunas cosas. Este tema lo vamos a ir desarrollando de manera sistemática y profunda a lo largo de toda la disciplina porque esta identificación de patrones nos va a permitir caracterizar comportamientos diferentes de las diferentes sociedades a través de la historia de la arquitectura y de la historia de la civilización.